Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto señaló que el progreso se encuentra en la actitud de ser innovador, en tener proyecto, visión y actitud constructiva, no solo de ser un inconforme. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum con el cual autoriza dar a conocer el último lote de archivos del gobierno federal relacionados con el asesinato del presidente, John F. Kennedy, en 1963. El Consejo de Administración de Grupo Televisa anunció el nombramiento de Bernardo Gómez y de Alfonso de Angoitia como copresidentes ejecutivos de Televisa, reportando directamente al Consejo de Administración. La era digital es una oportunidad y no una amenaza para los medios de comunicación que viven actualmente una búsqueda de un modelo de negocio viable para competir, afirmó el director general de la agencia Notimex, Alejandro Ramos Esquivel, en el quinto encuentro anual de corresponsales y agregados de prensas latinoamericanos realizado en Madrid. El piloto alemán Nico Hülkenberg, de la escudería Renault Sport F1 Team, está preparado para enfrentar de nueva cuenta al Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México de la Fórmula 1, el cual se realizará este fin de semana. La cinta, la fórmula secreta, más que una radiografía de este país, habla del mexicanismo y el mexicano, afirmó el director Alfonso Cuarón, al presentar este trabajo de Rubén Gámez, de 1965. La Embajada de México en Berlín fue la sede de una exitosa subasta de arte mexicano contemporáneo para ayudar a las víctimas y los afectados de los sismos de septiembre en México. De 38 obras que se subastaron, 36 fueron adquiridas. Notimex. Comunicación global. Notimex. Comunicación global. Notimex. Comunicación global.